Comenzamos nuestra historia con eventos del pasado. La humanidad y su dependencia de los combustibles fósiles han llevado al planeta su inevitable declive. Como siempre, la ciencia llegó con una solución, pero antes debían eliminar las diferencias entre la población. El mundo estaba separado en clases, y eso era un problema para la supervivencia de todos. La primera parte de la recuperación del planeta fue la transformación. Todo joven con 16 años recién cumplidos debía someterse a una cirugía que lo dejaría físicamente perfecto. Para los menores de 16, la vida no es tan sencilla, son menospreciados y catalogados como feos. Este es el caso de Tali, nuestra protagonista. Ella ansía cumplir la edad, ya que el modelo virtual de su futura yo es espectacular. Unos minutos después, recibe un mensaje de su amigo Peris, quien tiene algo genial que mostrarle. Los mayores tienen una fiesta, y ellos están allí, esperando que llegue su turno para unírseles. Aunque Peris está próximo a la cirugía, ambos prometen conservar la cicatriz que se hicieron cuando eran niños, como un símbolo de que verse diferente no los cambiará por dentro. Al día siguiente hay una asamblea, y todos hablan sobre los chicos que escaparon hacia el humo. La ceremonia comienza felicitando a todos los que hoy cumplen 16 años, y están listos para unirse al resto de la ciudad, donde la vida perfecta los espera. Es momento de que Peris se despida de su mejor amiga, para unirse al resto que se someterán a la cirugía. Los días siguientes, ella intenta comunicarse con Peris, pero no recibe respuesta. Esto la entristece, ya que jamás habían pasado tanto tiempo sin hablarse. Sin embargo, recuerda la promesa que le hizo Peris antes de irse, así que esa noche escapa de su habitación para reunirse con él en el puente que separa el instituto de la ciudad. No obstante, su emoción se convierte en decepción al llegar, y no ver a Peris por ningún lado. Así que comete una locura y cruza el puente hacia el lado de los perfectos. Apenas cruza, se topa con una fiesta de máscaras, la excusa perfecta para cubrir su rostro con acné y pasar desapercibida. Tali ha pasado del lúgubre instituto a un mundo perfecto lleno de luces, donde todos son extremadamente felices y no dejan de sonreír. En la mansión de los populares finalmente encuentran a Peris, que pasó de ser un arizón a un dios griego en carne y hueso. Debido a la máscara, Peris no reconoce a Tali. Ella, arriesgándose a ser descubierta, se la quita. Peris se comporta de manera extraña. En lugar de alegrarse por ver a su amiga, le dice que debe regresar a su lado de la ciudad y que no pueden estar juntos, pues él perdería seguidores. Además, Tali nota que Peris ya no tiene su cicatriz. Segundos después, las cámaras detectan a Tali. Ella debe huir del lugar antes de que los guardias la atrapen. Usando un chaleco de salto, logra bajar del último piso en segundos. Ahora se encuentra en una ciudad de gente perfecta. Con mucha suerte y bastante esfuerzo físico, Tali consigue llegar hasta el puente. Entonces, una chica misteriosa aparece y le ofrece su ayuda. En una patineta que sería el sueño de cualquier skater, ambas escapan de la nave guardiana que las persigue a toda velocidad. Shay, su heroína, es una chica rebelde, pero se queda atónita al oír que Tali cruzó el puente y logró saltar del edificio más alto con un chaleco antigravedad. Después de asaltar la cocina, ambas conversan sobre la gran aventura de Tali, quien aún reflexiona sobre el extraño comportamiento de Peris hacia ella. Como almas gemelas, Tali y Shay descubren que nacieron el mismo día. Planean viajar juntas a la ciudad para su transformación en dos meses. Más tarde, Tali descubre que Shay posee un libro, un objeto prohibido, pero codiciado por todos. Más tarde conoce al resto de los amigos de Shay, Lori, Anne y Dex, quienes ya saben sobre su pequeña aventura del otro lado del puente y la admiran por su valor. En los días siguientes, Tali menciona su habilidad con la patineta, y ambas se vuelven muy amigas. Además, Shay queda atónita al ver que Tali puede hackear los sistemas del instituto con su anillo. Para la prueba final con la patineta, Shay crea un diseño especial para Tali, quien deberá mostrar su talento junto a su nueva mejor amiga. Ahora que Tali le tiene confianza, Shay le confiesa su preocupación por la cirugía. Solo faltan dos meses para su día especial, y aún no ha seleccionado sus preferencias. Esto es sumamente extraño, porque en este nuevo mundo todos sueñan con ser perfectos desde la niñez. Es evidente que los libros que Shay lee con tanto fervor le han hecho dudar de esta nueva vida que le ofrecen. De hecho, ha pensado en huir hacia el humo. Un momento después, Shay le pide a Tali que se reúna con ella en el cinturón verde. Quiere mostrarle algo muy importante. Después de dejar sus anillos detectores en una rama, Shay le indica a Tali que se mantenga sobre el río. Los minerales del agua hacen funcionar las tablas, permitiéndole salir de la zona autorizada. Tras unas horas, llegan a las ruinas de una antigua ciudad. Allí, Shay confiesa conocer a David, un hombre familiar para todos, ya que supuestamente es el líder del humo. El humo es un lugar donde todos viven como nacieron, valorando el interior de las personas en lugar de la fachada artificial que les construyen al otro lado del puente. Shay le suplica a Tali que huyan juntas. En estos días, se ha enamorado de ella y desea que emprendan el viaje juntas hacia ese lugar. Sin embargo, Tali ha soñado toda su vida con ser perfecta. El humo no es el lugar que imaginó desde pequeña, así que rechaza irse con Shay. Shay le entrega un mapa que solo Tali puede entender y se despide. La escena avanza dos meses hacia el futuro, cuando Tali es enviada a la ciudad para su transformación. Durante horas, todos los elegidos pasan por lo que podría considerarse el quirófano, pero Tali se queda esperando sin que mencione su nombre. En lugar de eso, es llevada hasta otra instalación, donde conoce a la doctora Cable. Cable se disculpa por retrasar la cirugía de Tali, reconociendo la importancia que tiene para ella ser perfecta, pero señala que tienen un asunto urgente que discutir. Cable promete hacerle unas simples preguntas relacionadas con la desaparición de Shay, quien supuestamente estaría en la nave con ella esa mañana. De inmediato, Tali se percata de que no puede mentir en ese lugar. Literalmente, su anillo se ha convertido en un detector de mentiras, y Cable sabe exactamente cuando ella intenta engañarla. Dado que Tali se niega a cooperar, Cable amenaza con enviarla de regreso al instituto hasta que reflexione y deje de proteger a Shay. Tras soportar las burlas de los otros chicos por haber regresado al instituto, Tali recibe una inesperada visita de Peris. Sorprendentemente, Peris se comporta exactamente como solía hacerlo, logrando reconfortar a Tali y convencerla de cooperar con Cable, contándole lo que sabe sobre Shay. Durante su segundo interrogatorio, Cable revela que David y su gente están construyendo una especie de arma. Están tan enojados por el modo de vida perfecta, que ellos han adoptado que quieren destruirlos. Ahora Shay es parte de ese grupo, pero Tali está convencida de que su amiga no le haría daño a nadie. Cable le advierte que eso es aún peor. Si Shay intenta escapar de las garras de David, seguramente la matarán. Es en este momento cuando la trama se vuelve realmente interesante, Tali acepta viajar al humo para salvar a su amiga, con la promesa de recibir después su cirugía y una vida espectacular en lo alto de la torre. Durante su viaje, Tali experimenta un poco de la naturaleza, algo muy diferente a lo que está acostumbrada, donde todo es artificial. Eso sí es un salto de fe. Luego de seguir las instrucciones, Tali llega hasta una plantación de flores que la ciudad usa como energía. De vuelta en la ciudad, Peris ha causado problemas a Cable. Desde que vio a Tali, se ha sentido extraño, y ella promete solucionarlo todo con un nuevo procedimiento. Volviendo a Tali, esta se despierta rodeada por un círculo de fuego. Poco después, un hombre la rescata de las llamas. Este resulta ser David, quien quema los cultivos para perjudicar el suministro eléctrico de la ciudad. En el campamento, Tali se reencuentra con Shay, quien espera su turno para ir al humo, ya que primero deben probar ser de confianza. A la mañana siguiente, David le revela a Tali una verdad desconocida. Las flores no generan energía del sol, sino que consumen todo a su paso, destruyendo la vida y forzando a todos a depender de la ciudad. Durante el procedimiento, Shay se descuida y cae del helicóptero. La situación se complica cuando aparecen dos soldados de la ciudad y van tras Shay. Tali salta para salvar a su amiga, y logra rescatarla de las llamas antes de que los soldados la atrapen. Tali, toda una heroína en acción. En el campamento, Croy está convencido de que todo es culpa de Tali. Jamás había visto a un soldado, y de repente, dos aparecen cuando ella llega. David aboga por ella. Después de todo, se arriesgó por Shay, y eso es impresionante. Al día siguiente, llegan al humo. Allí todos son sumamente amables. Tali puede ver por primera vez a un anciano y una vida llena de significado, pero aún no está convencida del todo. Aunque el lugar parece genial, aún piensa en Peris, e investiga lo que puede sobre la supuesta arma. Por el momento, lo único que experimenta es la ballesta de David, quien es todo un galán aún sin cirugía. La calma se acaba cuando una del grupo llega herida. Los soldados se acercan, y estos son diferentes, son rápidos e inmunes al fuego. Una vez que tiene la suficiente confianza, Tali le pregunta a David sobre la supuesta arma, y él la lleva con sus padres. Ellos le cuentan que, antes de huir de la ciudad, eran doctores encargados de la cirugía. Allí descubrieron que los pacientes salían de la máquina con pequeñas lesiones en el cerebro. Básicamente, sufren una minilobotomía, para que sean tontos y fáciles de manejar. El arma de la que Cable hablaba es un suero que están cerca de completar. Este repara los tejidos dañados del cerebro, y le devuelve a las personas su sentido común y libre albedrío. Al enterarse de la realidad de todo, Tali descubre el collar que Cable le dio para llamarla. Ha elegido un bando, y no es el suyo. A la mañana siguiente, el caos llega. Las naves lograron rastrear el collar, y han llegado hasta el campamento. Las trampas son inútiles contra los soldados, quienes han sido modificados y son casi indestructibles. Rápidamente reúnen a todos los rebeldes. Su líder, quien obviamente es Pérez, tiene órdenes de capturar a los padres de David. Cable tiene una sola petición. Los padres de David mueren junto a su hijo, y ella les dará una nueva oportunidad a todos los rebeldes de reintegrarse a la ciudad. David, que está oculto junto a Tali, ve cómo Pérez asesina a su padre. Al ver a Tali, Pérez muestra algo de compasión, pero su programación es más fuerte, y regresa a la formación. Frente a todos, Cable felicita a Tali por su trabajo. Esto destroza el corazón de Shea y del resto, quienes son llevados para su cirugía. Afortunadamente, una explosión ocurre, y durante la distracción, David y Tali huyen. Las naves se van llevándose a todos, mientras Tali intenta explicar que destruyó el collar, pero ignoraba que el fuego lo activaría. Reunidos nuevamente, Tali y David regresan a la ciudad para difundir la verdad entre sus amigos y ganar aliados. Mediante una sencilla señal en el suelo, advierten a todos sobre la existencia del humo, y cómo la ciudad borra las mentes de los jóvenes, destruyendo su esencia. Cuando las naves parten para sofocar la revuelta, David y Tali aprovechan para infiltrarse en la base. Al llegar a las celdas, liberan a sus amigos. Allí, la madre de David les revela que tienen una oportunidad de cambiarlo todo, usando el suero. Desafortunadamente, para Shea es demasiado tarde, Cable adelantó su cirugía, con el único fin de lastimar a Tali. Momentos después, Cable y Peris los sorprenden, forzándolos a entrar en las cápsulas para su transformación. Afortunadamente, David aún cuenta con aliados. Apenas escapan de la cápsula, la madre de David toma el compuesto faltante para el suero. Logran escapar. Sin embargo, aún deben enfrentarse a Peris, quien sigue bajo el control de su programación. David logra empujarlo de la plataforma. En un último instante, Peris recuerda quién es y se disculpa con su amiga, para luego dejarse caer al vacío. Aunque tienen los dos compuestos, es muy arriesgado realizar pruebas en humanos sin la cantidad correcta de cada uno. Para eso, necesitan que alguien sea el sujeto de pruebas. Es aquí cuando Tali decide sacrificarse y dejarse atrapar para someterse a la cirugía. Luego, David podrá entrar a la ciudad y administrarle el suero. Si funciona, podrán cambiar el mundo a como era antes y recuperar a la antigua Shay. En la escena siguiente, vemos que David y el grupo lograron escapar, pero Tali se quedó junto a Shay. Ahora, ella también ha sufrido la transformación. Solo nos queda esperar que David cumpla su parte del trato y arriesgue su vida para recuperar a la chica que ama. Para saber si lo logrará, deberemos esperar la segunda parte.